Música Estoy disfrutando mucho de mi familia, cosa que antes no podía tanto. Sí que ese mes de vacaciones disfrutaba mucho, pero ahora ya tengo todos los fines de semana como quien dice libre, para estar con mis hijas, mi mujer, cosa que antes estamos siempre concentrados. Si no, jugando a fútbol, lo que sea. Entonces disfrutando mucho de la familia y ahora ya con el nuevo proyecto que tengo, que es ser agente de futbolistas y la verdad que con mucha ilusión, como cuando era jugador, para poder ayudar a los chavales, jóvenes como más mayores, que necesiten esa ayuda, ese asesoramiento y creo que puedo aportar bastante porque estaba en el otro lado y sé más o menos las necesidades que tiene un futbolista profesional e intentando poner mi granito a la nena para mejorar ese mundo. Partido Beresiba da, alabesego kamizetarekin jolastu nuen, ale dikeko arekin es, alabesego en bigarre maian, da bueno, nere txako da partido oso garrantzitsua, jolastu nuen ahimen, ere partido oso importate izan zen, saleg eta holan, ba oso ondo hartu ninduten, alabese negonda, da, bueno, nere txako nikes du tesango a ernor gira basten duen, nere txako oso partido poli tesango da, gañera va dauka tomenaldivat, así que oso oso gustora, ta oso ondo ngonaisau ikusten. Yo la verdad que sí que lo recuerdo, recuerdo que estábamos en el cartón, ahí todavía nos concentramos en el cartón y en el cartón no se podía dormir, no se podía dormir, teníamos que echar siesta y me acuerdo que era imposible, estaba toda la plaza abarrotada antes de la esto, como vengalas, un coche dando vueltas por el cartón, yo la verdad que todavía me acuerdo mucho y luego ya cuando me dijo Joaquín antes de coger el autobús, bajábamos a la charla y ahí nos decía la alineación y me acuerdo cuando dijo mi nombre y así y ya dije Joaquín, qué bonito, íbamos con el autobús, no nos dejaban ni pasar bengalas, Puerto Gran Vía, todo y fue un momento increíble y luego ya pues llegara a ese partido que íbamos con un 2-1 en contra, contra un Sevilla, que era un Sevilla potente, Estacanutelo y Fabiano, o sea, había muy buenos jugadores y darle la vuelta al marcador y con un 3-0 en la primera parte la verdad que fue algo increíble, yo siempre digo que no sé cómo había tanta gente porque cuando acababa el partido estaba todo el campo lleno abajo, mirabas a la grata, también estaba llena, digo, ¿esta gente de dónde ha salido? Si no, o sea, había un ambiente increíble y la verdad que salió todo redondo y bueno, también la gente, yo creo que ahí sí que tenía hambre y ganas de nuevos títulos o llevamos 24 años creo sin llegar a una final y ahí la gente estaba con muchas ganas y veías a la gente que estaba súper contenta. Naitazún hori beti hartu dotonxatez, beti jolasten nuevenean, es nuevenean jolasten y hori negretzakos olgarrantzitxoa da. Se, bueno, momento honenetan egotea, errazada, baina etxarrenetan egotea es de ahí, ahí hagoa da, es, orduan horregatik ni atletik he os haile y higurrándote de ti, es guztía. esa frase la empecé a escuchar cuando cuando llegamos a la final de copa aquí contra el sevilla esa semifinal que metí gol el 3-0 ahí es cuando empezaron a cantar esa canción no sé quién la sacó no sé por qué no tengo ni idea la verdad algunos se la inventaría pero sí que semanas atrás y todo no lo había escuchado a ningún lado y ese para el acabar ese partido cuando salíamos al autobús y todo que no estaba todo el mundo esperando que hubo invasión de campo todo ahí se empezó a cantar y la verdad que nunca he sabido ni quién la ha hecho y me gustaría saber decir oye mira pues yo empecé y te has quedado con esto pues pues por mí